Por esas calles del amor llegaste a mí Era veraz y tu piel estaba en flor Casi mil de luna Lleva como tu pelo al día en tus ojos La noche de enero y tu vida Se llevó mi vida corazón sediento Pasillo de amor Poco a poco Me perdiendo en tu piel Me sentía de tu boca Me sentía de tu boca Me sentía de tu boca Con un mal nativo Tras todos los días Se cae con los ojos Pues mi sería Y en el claro Que el fin de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar Mi nombre Que el fin de tu nada Que el fin de tu nada Que vio y gritar En mi nombre enamorada Y en su boca, Dios, tu cara quedaba muy alto al siempre, mi sueño de amor. Gracias por ver el video.